¿Qué es y cuáles son los síntomas de la miomatosis uterina o fibroma? Además, Ginette, ¿cómo podemos tratarlo? Todo y todas esas respuestas lo tendremos con nuestra especialista, la doctora Lilian Fonder. Buenas noches, doctora, aquí cerquita con nosotros. Muy buenas noches, yo feliz de estar aquí como siempre, de que ustedes nos permitan llegar a sus hogares con información importantísima para todos y todas. Porque la verdad que lo que vamos a hablar hoy es uno de los temas más frecuentes en las mujeres en la etapa reproductiva. La miomatosis uterina o mioma o fibroma, como se le conoce, son tumores benignos. Cuando escuchan la palabra tumor, muchas personas piensan, ¡ay, eso es cáncer! No, este tumor es benigno, o sea, no se relaciona con cáncer, pero produce muchos síntomas. Este tumor es a base del tejido muscular. Entonces, como es el tejido muscular, sangra mucho. Uno de los síntomas más frecuentes es el sangrado menstrual, que si anteriormente te duraba tres, cuatro días, pues es un sangrado muy abundante que puede durar cuatro, cinco, seis, ocho, diez, dependiendo de cada mujer. Entonces, los miomas primeros son benignos. Los síntomas van a depender de dónde estén localizados. La capa del útero son varias, son tres. El útero tiene una capa interna, que es el endometrio, que es la capa que se recambia todos los meses, periódicamente, para menstruar. Si el mioma está ahí, produce muchísimo sangrado e incluso infertilidad. Entonces, los miomas que están en la capa interna son los más complicados. Los miomas que están en el cuerpo del útero, donde está el músculo, pues son miomas que producen, sobre todo, mucho sangrado. Los miomas que están en la cerosa, que es la capa posterior del útero, estos miomas lo que producen es dolor cuando crecen mucho. Más o menos una idea de cuáles son los miomas. Y sobre todo, que no es cáncer, porque muchas veces en las mujeres todo es cáncer. No, no, no. Los miomas son benignos. Doctora, ¿y los miomas en la mujer podría impedir quedar embarazada o el dolor con relación a las relaciones sexuales, precisamente? Pues fíjate que eso va a depender, primero, de la localización. Si están en la capa interna, producen infertilidad y producen mucho sangrado. Y del volumen, si son miomas grandes, señores. Yo tengo una cantidad de pacientes, una cantidad de mujeres que han llegado a la consulta con miomas de 16 y de 18 centímetros. Sí, porque se descuidan, las mujeres se descuidan. Atienden los hijos, atienden el marido, atienden la familia, el trabajo, pero ellas van después. Y eso incluso en mujeres solteras, que la presión del trabajo no les da tiempo a las ginecólogas. Entonces, cuando son muy grandes o cuando son muchos, porque a veces son 3, 4, 5, entonces deforman la cavidad uterina y producen infertilidad y producen dolor en las relaciones sexuales. Producen también constirpación, estreñimiento, porque crecen tanto que comprimen el recto. ¿Y qué es lo recomendable, entonces, doctora? Primero, desde que usted inicia su vida sexual y si no la ha iniciado después de los 20, una sonografía todos los años para ver si produce mioma. El útero que no se embaraza se llena de mioma. ¿Por qué? Porque ese órgano del cuerpo de la mujer está hecho para eso. Entonces, si usted no se embaraza, es muy probable que le salga mioma. Además, está muy relacionado con nuestra raza. Nosotros tenemos una raza afrodescendiente y en las mujeres afrodescendientes es más frecuente. En las mujeres diabéticas es más frecuente. Y todo eso en República Dominicana es muy frecuente también. Entonces, claro que produce dolor, claro que produce sangrado, y eso va a depender sobre todo del tamaño, de la localización y de la cantidad. El sangrado puede llevarte una anemia severa. Una mujer que tiene mioma tiene una anemia severa y también es importantísimo hacer la sonografía todos los años. Y tú vas viendo cómo crece. Cuando se quita un mioma, cuando tiene más de 4 centímetros o cuando produce dolor, molestia o infertilidad. Puede ser un mioma de 2 centímetros y si está en la capa interna del útero, entonces puede producir infertilidad y un sangrado muy abundante. ¿Cuáles características se deben presentar para el especialista determinar que ese mioma hay que operarlo, extraerlo o lo que sea? Primero que produzca síntomas. O sea, un sangrado muy abundante, aunque no sea tan grande, una paciente que entra en una anemia porque tiene que cambiarse muchas toallas sanitarias, o el sangrado produce anemia, hay que pararlo. Entonces hay que quitar el mioma, o si el mioma es muy grande, si produce infertilidad o dolor en las relaciones sexuales. Hay mujeres que tienen como si fuera un embarazo y cuando tú le evalúas es un mioma o varios miomas. O sea, no hay una ley para todas las mujeres, pero si es muy grande, si produce infertilidad y sobre todo si produce anemia, hay que quitarlo. A veces hay que quitarlo sin esos síntomas porque es tan grande que cuando venga a llegar con 20 centímetros, la cirugía es muy complicada. Wow, doctora. Y hablando de embarazo, precisamente nosotros abrimos esta emisión de noticias con una cifra de la Oficina Nacional de Estadísticas que dice que en el año 2023 al menos unas 60 niñas se convirtieron en madres en edades de entre 9 y 13 años. ¿Cómo afecta la salud de estas niñas al embarazarse tan temprano? Bueno, yo creo que afecta la salud de estas niñas y la salud del país. Primero, el embarazo es una carga para el cuerpo y estas niñas no tienen un cuerpo que pueda soportar una carga cardiovascular. O sea, en promedio vas a aumentar entre 30 a 35 libras. Pero tu corazón no tiene la fuerza para poder bombear ese embarazo y crear una nueva criatura. Estamos hablando de niñas de 9 años. Esto es una violación y simplemente un delito. Entonces, es inaceptable. ¿Por qué? Porque produce hipertensión. Hay predisposición a la preclamcia, hipertensión y muchas de ellas mueren. Es la principal causa de muerte en República Dominicana. También hay una desproporción cefalopélvica. O sea, esa pelvis no se ha desarrollado. Una niña de 9 a 14 años no ha desarrollado su cuerpo. Entonces, ¿cómo va a servir ese cuerpo para un nuevo ser humano? O sea, que eso es inaceptable. Yo no sé a quién le puede caber en la cabeza que eso ocurra. Y la mayoría, por no decir todo, porque no tengo la evidencia, están embarazadas de adultos, no de niños. Entonces, un verdadero delito que no puede pasar en República Dominicana ni en ninguna parte. No solo por la salud de ella. Es que no podemos dejar en el vientre de una niña la población dominicana. Así es. Doctora, muchísimas gracias por todas sus orientaciones, como siempre, sin despedida. Quiero aprovechar para recordarle a todas y a todos que tenemos ahora la consulta en Novo Centro también. Así que pasen por allá, que con muchísimo gusto, el mismo trato, pero más cómodas. Así es. Igualmente, pues, vamos a poner en pantalla el contacto de nuestra querida doctora Lilian Fonder, 809-763-1779, arroba Lilian Fonder en sus redes sociales. Y ya saben, consultorio en la UC, consultorio en Novo Centro.